Queridos amigos, hace unos minutos estuvimos hablando de todos estos elementos que nos ayudan a prevenir la contracción de enfermedades de transmisión sexual con mi querida amiga la doctora Carolina Lapéz y previamente pues también le mencionamos sobre una pastilla que puede ser que esta evite que a una persona se le transmita el virus del VIH. Carolina, háblame de esa pastilla. Así mismo Peter, existe una pastilla aprobada por la FDA, la pastilla se llama Trubada y es una pastilla que pueden usarla sobre todo las personas que están en riesgo de contraer el VIH. Cuando hablamos de riesgo estamos hablando ya de aquellas personas que, número uno, pueden tener múltiples parejas y están teniendo el acto sexual sexo sin protección, la verdad. Exactamente, también hombres que tienen relaciones con hombres, o sea personas homosexuales, personas bisexuales que tienen relaciones sexuales tanto con hombres como mujeres y así como tú dijiste, personas que tienen más de un compañero sexual que, claro está, están a más riesgo de contraer la enfermedad. Y por qué no, también tenemos a este grupo de personas que son los transgéneros, también tenemos los transexuales. Todos ellos pues están expuestos y es muy importante de que tengan este tipo de información que está accesible para todos ustedes, entiendo que la Ciudad de Nueva York tiene diferentes centros que puede promover, recetar y hay inclusive médicos capacitados para dar información y recetar este tipo de medicamentos. Así es. Es bueno también decir sobre el medicamento que no es 100% seguro, cubren, protegen un 90% pero también hay que usar otros preservativos porque te va a ayudar para prevenir el VIH pero no te protege contra otras enfermedades de transmisión sexual. Como lo serían la sífilis, el herpes, la gonorrea, la clamidia, entre otras. Y lo importante también es que antes de empezar a usar el medicamento, tener una evaluación por un médico porque se usa el medicamento en personas que son HIV negativo, o sea que lo más apropiado sería primero hacerse la prueba, verificar que usted está HIV negativo y luego usar el medicamento como protección. Claro, claro amigos. Bueno, esperamos que esta información haya sido muy válida para todos ustedes. Los invitamos siempre que consulten con su médico, cualquier pregunta que tengan, pues ténganse la libertad de dejárnosla saber, ya sea por las redes sociales, en nuestras oficinas y siempre, siempre consulten a su médico cuando tenga cualquier tipo de duda. Le invitamos junto a mi gran amiga la doctora Carolina La Paz a que continúen con su programa El Corazón de la Medicina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!